A nosotros nos encanta reír, y más si una persona se cae, no importa que sea tu mamá, tu papá, un hermano, un tío, la actriz, la actriz, como digo Alidavia, Angélica Amarilla, ¿se acuerdan de Angélica Amarilla? Mi amor, te nació en el 1901, en los años 1600, ella es la mamá de Petit la Fe, la que recibió a Colón, la que recibió a Colón, exactamente, ella ya está un poco derretida, esta actriz es como una serie asquerosa que está haciendo Verónica Castro para Netflix, que es lo peor que vive en mi vida, la casa de las flores, se conserva, la casa de las flores, no, esa serie es bueno, está medio ciega, porque no ve por donde va, tíralo. Y ya está, 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 y ya está nosotros siempre recomendamos que cuando hay conciertos con artistas de tan avanzada edad siempre que tenés dos ambulancias afuera y mala iluminación del escenario es una señora mayor el piso se ve realmente muy oscuro y ella estaba inspirada interpretando su coser ahí se ve que ella no hizo un sound check hizo un ensayo del lugar y conocer su escenario no, un sound check no un estudio del escenario porque son check es el escenario del sonido pero deben analizar muy bien lo que pasa es que lo que dice el día es muy cierto la luz es muy tenue me imagino que está cantando una balada porque esa señora, la pobre casi no puede ni caminar entonces se ve que ella va como un títere como una momia caminando pero ya la doña se cayó no es necesario que le diga tantas cosas feas que es una momia que va como un títere mira, 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 mira mira, mira mira exacto bueno yo creo que lo que es ¡Gracias!